Mi nombre es Víctor Eugenio y les doy la bienvenida al Centro de Buseo Isla Fuerte. Es una isla que todavía se conserva muy natural. Su plataforma recifal mide 16 kilómetros cuadrados y dentro de la isla se pueden encontrar muchos atractivos como árboles exuberantes, unos senderos muy bonitos para caminar. Entonces es una isla sensacional para venir a unos días de descanso y de buceo. Vamos a navegar hacia el noroeste durante 22 kilómetros por 22 kilómetros hasta llegar a Buseo. Buseo Isla Fuerte 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 Buseo Isla Fuerte